Jonathan, siempre es una motivación especial correr la Ixulia y especialmente hoy que vas a las carreteras de cerca de casa, carreteras de sobra conocidas, ¿cómo vas a vivir el día de hoy? Sí, la verdad que es una etapa que me hace especial ilusión porque he vivido justo a pie de la última subida que la habré hecho cientos de veces y bueno, pues me hace especial ilusión este día. Para el equipo, ¿cómo ves ahora? Después de la caída, ¿no? La carrera se ha abierto de nuevo, ¿ves opciones de la escapada? ¿Todavía alguna opción para la general o cómo vais a afrontar estas dos últimas etapas? Yo creo que hoy hay varias opciones, hay opción de fuga, pero también es prácticamente la última oportunidad para muchos, ¿no? Porque mañana es un día de más de montaña y yo creo que cualquier equipo con gente rápida va a intentar jugarse el final de etapa, ¿no? Bueno, ya sea pello, bueno, cualquier equipo con gente rápida puede atar la carrera hoy. Bueno, tus impresiones sobre lo sucedido ayer, ¿es fruto del recorrido que es menos duro que otros años, de la alta participación, de la tensión que había o qué crees que ha podido motivar ese incidente de ayer? Bueno, al final eso es ciclismo de competición, cualquier fallo te puede pasar esto, ¿no? Bueno, la carretera era buena, la señalización era buena, no estaba lloviendo, estaba seco, la velocidad era muy alta, es un poco, bueno, pues el conjunto de las situaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos trabajando todos los equipos junto con la UCI, con los organizadores, cada año va mejor la seguridad, está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, es un caso puntual, pero no hay que echarle la culpa a nadie, ¿no? Vale, muchas gracias.